¡Suscríbete! Hoy, porque es un día muy importante para Real, es un día muy importante para nosotros, porque lamentablemente a partir de hoy, vamos a, bueno, hoy más que todo vamos a dar la despedida de nuestro queridísimo amigo Pietro, que se va, que deja el programa Real, mi hermano querido del alma, mi reggaetonero, mi cumbiero, mi villero. El más bailador de todos los bailadores. Viejo, antes que nada, vos sabes que te quiero mucho, eres alguien muy especial, viejo, que Dios te bendiga, mi hermano, y en el camino que vayas a tomar desde ahora, que te vaya súper bien, Pietro, vos eres un campeón en lo que te propones, gracias a vos he llegado a la radio, hemos hecho cosas juntos, pero yo sé que ahora te va a ir muy bien, viejo, y me duele un poco, ¿no?, que ya no voy a estar con mi pelón jugando acá y todo aquello, pero yo sé que es por algo bueno para ti, así que mi hermano, que Dios lo acompañe siempre, vaya y rópala como siempre, ¿sí? Gracias, hermanito, la verdad, creo un amigo increíble acá, con amigos para siempre, y esto, esto recién comienzo, vaya, va a salir para mucho más, ¿verdad? Sí, y yo también quiero decir palabras alusivas a la fecha, no, Pietro, desearte todo lo mejor, ha sido un compañero de lujo que hemos tenido aquí en el programa, le hemos pasado súper bien, hemos reído, hemos llorado, hemos renegado, hemos hecho de todo, y realmente es como se dice, esto no es un chao hasta nunca, que te vaya muy bien, no, este es un hasta siempre, realmente aquí en Grill, se armó una muy, pero muy linda familia, y vos fuiste uno de los pilares fundamentales para que eso suceda, así que te deseo todo lo mejor, muchos éxitos, sos una persona increíble, y vas a conseguir todo lo que querés, así que deseo mucho gusto. Muchísimas gracias, Wendy, y con ello, Ala, solamente dejamos ser compañero de trabajo ahora, pero la amistad sigue, y obviamente va a seguir creciendo, porque realmente se hicieron muy buenos amigos míos, los quiero un montón, con toda mi alma, obviamente, y vamos a seguir siendo espectaculares y excelentes amigos, yo no me olvido de mis amigos. Es un escalón más que tenés que ir subiendo hasta llegar a tu meta, y nosotros estamos contentos de poder formar parte de tu vida, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su amistad, la verdad, estoy muy contento de haber estado acá, muy, muy, pero muy feliz, la verdad, este, P.A.T., una gran familia, me encantó formar parte de ella, y yo creo que voy a seguir siendo parte de ella, la verdad, este, la producción de RIL se ha portado muy bien conmigo, esta fue mi escuela, más que mi casa fue mi escuela, acá inicié, acá crecí, acá aprendí, y obviamente, y le agradezco, y voy a seguir estando agradecido por siempre con P.A.T., y empezar con RIL. No solamente nosotros tenemos expeditos de voz viejo, sino también parte de la producción, que está Caterina acá, está Carla, está Carlitos, está Daniela, también, Musculito, pasen todos aquí hasta Pietro, que realmente, pues, a partir de hoy, deja de ser parte de la familia de RIL. Porque Musculito también se vino preparado con algo muy especial para Pietro. Exactamente, Pietro, este, tenemos acá una plaqueta de reconocimiento, obviamente. ¿Cuántos años? Por haber, este, es que siempre me dicen que es una cuarta de la boca, ¿me entiendes? ¿Todo que es llevar? Entonces, esta plaqueta es algo sencillo, algo humilde, pero con cariño de toda la producción del programa, por haber, obviamente, estado con nosotros en el mejor programa juvenil de la televisión boliviana, como vos lo sabés. Así que te hago entrega de esto, en nombre de toda la producción del programa RIL. Y qué decirte, te conozco desde que empezó RIL, porque sé que hace cinco años vos eras un seguidor de RIL, yo te veía siempre en los estudios, y desearte mucha suerte de acá para adelante, ¿eh? Que en el proyecto que estás emprendiendo te vaya súper bien, como vos lo decías. Dejás de ser nuestro compañero de trabajo, pero seguís siendo nuestro amigo. Así que, compadre, choque esos cinco. Muchísimas gracias, papá. Muchísimas gracias, Musculito, la verdad. También sos uno de mis mejores amigos, un gran amigo. Te aprecio un montón y gracias, gracias por tu palabra, la verdad. Y vamos a seguir siendo amigos, como digo, con todo. Pasa, Negrita. Negrita, Negrita. Que le baile. La más rica del RIL. Seguimos esperando todavía la merienda prometida desde hace dos años atrás. Nada, pues solamente decirte que te vamos a extrañar esos días que llegabas temprano y empezabas a chinchar ahí en la oficina. Sí, pero... Y que sos una gran persona, excelente persona. Sí, la gente. Que te vaya bien en todo lo que vayas a emprender, pero que te vaya bien. Muchísimas gracias, Negrita, la verdad. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y la invitada es la más sexy del programa, pero sé que te va a dar ganas de quedarte, así que vamos a dejar para el último. ¿Cómo, Herbas? Bueno, este... Nada, decirte que la verdad te llegué a apreciar bastante. Sos como un hermano para mí. Te quiero mucho y sé que de aquí en adelante vas a empezar a crecer más, porque estás emprendiendo un nuevo proyecto y, bueno, querés llegar a superarte un poco más. Y, bueno, suerte y éxito en todo lo que hagas y, nada, lo vuelvo a repetir lo que dijo, Mojolito. Dejamos de ser un compañero de trabajo, pero vamos a seguir siendo amigos y, bueno, hermanos, diría yo. Muchísimas gracias, mi hermanito. Les espero muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Carla, de parte de todos, a la tarjeta, por favor. De toda la producción de Ril. Ya. ¿Me está con agua, señor? Así que... No, de parte de todos los chicos. Gracias, gordita. De parte de todos los chicos de Ril, que él sabe que lo queremos mucho. Y es algo pequeño, ¿no? Pero es la manera más grata de mostrarle todo el amor que sentimos por él. Y solamente desearte lo mejor. Sé que estás comenzando a hacer muchas cosas nuevas que van a ser buenas para vos y deseo éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gordita. Muchísimas gracias. Te vamos a decir nosotros, de parte de toda la producción, de parte de todo P.A.T., viejo, no termines en un programa mucho de dos a cuatro donde hay tres chismosas, por favor, hermano. Todo menos eso, ¿ya? Nunca, nunca. Nunca sería competencia. Y ahora sí, para poder poner un chero en la torta, venga ese hermano acá al medio. Último bailecito, por favor. Un último baile, mi hermano. Samba. Una samba al piso, por favor. ¿No quieren bailar conmigo cumbia? No, 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 samba. Usted va a ir samba. Usted tiene que bailar. No, Pietro. Samba, si no bailamos todo esto. ¿Qué dice? Samba. ¡Eso, vamos! ¡Muchísimas gracias a Pietro por estar con nosotros, por formar parte de la gran familia de Ril. Siempre va a estar en nuestro corazón y de qué manera bailaste. Ahora sí, nada, aportame la música y agarreme esto, por favor, papito. Usted venga hacia el medio y con mucho cariño, por última vez, usted respira el programa, mi hermano. Muchísimas gracias, mi querido Alan Vera. Muchísimas gracias a toda la gente, obviamente, que sigue Ril, que me siguió, que me apoyó en todo esto, que confió en mí. Muchísimas gracias a la Red Pedatea, a la producción de Ril, Iber, maestro, campeón, orejón, que quiere un montón también. Es una gran persona, un gran amigo a todos. Los quiero a la directiva del canal y en especial a los seguidores. Sin los seguidores, este no sería el programa número uno. Y va a seguir siendo el programa número uno por años, porque son los mejores. Son los mejores y me encantó ser parte de los mejores, que es Ril, obviamente, el mejor programa de todos. Gracias a todos también los chicos que trabajan acá, atrás, a todo, al pueblo, al pueblo. Se los quiero un montón, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la escuela y gracias por el gran cariño que ha venido a todos. Y bueno, nos despedimos entonces hasta mañana. Chau, 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 chau. Gracias por todo, gracias, gracias. Vamos bailando entonces con la tarde. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Almas arriba!